Buen día, bueno estos son los borreos que nos salió a venta este año, están todos en dientes de leche, este es un lote que lo hemos separado por tamaño, los más grandes del lote, están todos arriba en 105, 110, 112 y 111 el otro, están los cuatro borreos, están dientes de leche, están por cumplir un año, están los borreos, están los borreos, están los borreos,